Dicen que Niborio ha muerto En los gallos de Sabana Lelo, 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 Leila Mi Niborio vive en Sabana Y el que evita no es cobarde Liborio cogió los montes Y no le hizo daño a nadie Liborio cogió los montes Y no le hizo daño a nadie Lo que pasa es que Liborio Él no come, pendeja Liborio no come, que Liborio no come No le comió a nadie Liborio no come 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 A Liborio le tiraron en arroyo de limón Porque lo encontran curando con su garros de piñón Porque lo encontran curando con su garros de piñón Lo que pasa es que Liborio, él no come pendeja Liborio no come, porque Liborio no come, no le come a nadie Liborio no come, que Liborio no come Liborio no come, que Liborio no come Liborio no come, que Liborio no come Liborio no come ¡Y es fiera! ¡Mapo! ¿Qué mapo que está duro, Cristian? Buena prodigia, este mapo está durísimo Duro, duro, como un cañón Pero vamos a darle suiz Vamos a darle suiz, prodigia ¡Sin, sin, sin! ¡Ey! ¡Este bajo, Gaby! ¡Este bajo, Gaby! Lo que pasa es que Liborio, él no come pendeja Lo que pasa es que Liborio, él no come pendeja Él no come pendeja Gracias.